Seguimos en el cuidado del medio ambiente con una ley que va a ser innovadora en Latinoamérica porque se trata de la protección del recurso cielo, de los cielos oscuros. Este recurso que ha sido reconocido internacionalmente ya desde el año 2007-2009 por la UNESCO. El recurso del cielo oscuro, sobre todo reconocer y garantizar el derecho a las futuras generaciones de poder observar el firmamento y sobre todo mitigar los efectos de la contaminación lumínica que es lo que hace que se reduzca las posibilidades en las grandes ciudades de observar el cielo nocturno. Esto no solamente tiene que ver con la protección del medio ambiente sino con la promoción del astroturismo que es una rama del turismo que Misiones ya viene desarrollando desde el año 2020. Tenemos el programa en la Subsecretaría de Ecoturismo del Cielo Guaraní donde se observa el firmamento también en función a la cosmovisión de las comunidades guaraníes y la verdad que ellos tienen mucho para enseñarnos acerca del cuidado del medio ambiente y la verdad que estamos muy orgullosos de haber podido concretar este dictamen que hoy se tratará. La idea no es dejar de iluminar la ciudad ni mucho menos sino tiene que ver con la forma de hacerlo más eficiente y que también aporte el cuidado de la naturaleza. Totalmente, sabemos que la luz artificial es necesaria, es un avance por supuesto y esto no obsta que se siga utilizando pero como vos decís utilizar los medios tecnológicos necesarios con los que ya contamos, la luz LED u otras maneras. Y también lo que se analizaba en el momento de realizar el proyecto es no solamente la forma sino la disposición de las luminarias en la calle o en los lugares que amerite la utilización y la forma en que se colocan y hacia donde apuntan para que esto no contamine o se pueda continuar observando el cielo. También lo que es interesante es establecer áreas de conservación de cielos oscuros, o sea establecer un registro donde se pueda allí establecer qué lugares de nuestra provincia que hoy están libres de contaminación lumínica puedan conservarse para efectuar todas las acciones de astroturismo pero también que sea un espacio donde la luz artificial sea tratada de una manera especial. ¿Es un concepto encantado? ¿Hay previsto otros lugares para seguir haciendo esta actividad? Bueno, esto está a cargo del Ministerio de Turismo de la provincia que viene trabajando también en conjunto con el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales. La verdad es que hay muchos puntos en misiones donde se puede desarrollar esta actividad. Creemos que a partir de la ley también se va a fortalecer esta área. ¡Gracias!